Reinventar la educación. Learning World, en asociación con WISE, una iniciativa de Qatar Foundation. La música es un lenguaje universal. Cantar, tocar un instrumento, escuchar música enriquece, promueve el aprendizaje de otras habilidades y nos ayuda a entender mejor la historia y la cultura. En Japón, algunos niños aprenden a tocar con el método Suzuki. Sus seguidores defienden que es útil para todos. Estos niños no son superdotados. No son genios, pero se han familiarizado con la música desde muy pequeños gracias al método Suzuki. Una manera de aprender a tocar y una filosofía de vida. El violinista Shinichi Suzuki lo puso en marcha a mediados del siglo XX. Fue un éxito inmediato en Japón y en Estados Unidos. Suzuki, a quien vemos en estas imágenes de los años 80, consideraba que lo primero era la persona y lo segundo sus aptitudes. Así pues, su objetivo no era formar a músicos profesionales, sino a mejores personas. Explicaba que al igual que aprenden a hablar, los niños pueden aprender sin esfuerzo a tocar un instrumento, escuchando, imitando y repitiendo. Kutaro, por ejemplo, repite lo que su madre acaba de decir. El método Suzuki empieza con la escucha, como cuando los niños aprenden su lengua materna. Antes de que coja el violín, lo mejor es que oiga la pieza que va a tocar. Así, cuando empieza a tocar, la música sigue en su cabeza. La participación de los padres es fundamental. Asisten a las clases, toman apuntes y practican con los pequeños en casa. Aunque no se convierta en un músico profesional, lo importante es que haya música a su alrededor. Este aprendizaje va a enriquecer su vida. El niño aprende de manera lúdica y se familiariza con la música clásica. La melodía está al servicio de la persona y no al revés. Por ello, se adapta el tamaño de los instrumentos al del niño que los toca. A pesar de su popularidad, solo un 2% de los músicos profesionales han empezado con el método Suzuki, lo cual confirma el verdadero objetivo de esta técnica. Mejorar las condiciones de vida de los individuos enseñándoles a disfrutar de la música. La música clásica parece estar fuera del alcance de la gente común. Sin embargo, no tiene por qué ser así, como muestra la Fundación Huanca Vilca en Ecuador. Muchos de esos estudiantes son de familias humildes, pero esto no les impide tocar en una orquesta. En el barrio del Guasmo, en la periferia pobre de Guayaquil, los chicos no pasan su tiempo libre jugando al fútbol, sino que lo dedican a la música clásica, gracias al conservatorio que la Fundación Huanca Vilca abrió allí hace ocho años. Aulas modestas, instrumentos escasos, pero excelentes profesores de la Sinfónica de Guayaquil y estudiantes con pasión. Lo valioso de estos chicos es que se apasionan, aman lo que hacen. Entonces es difícil sacarlos de acá. Y si sus padres en muchos casos no están de acuerdo, ellos con sus estudios, con lo que se apasiona, con los que llevan el instrumento, o cuando ya son parte de la orquesta y están en un escenario, eso es suficiente para que un padre después continúe apoyándolos. Los alumnos aventajados formaron hace dos años una orquesta sinfónica que actúa con frecuencia en festivales nacionales. En el imaginario popular, música clásica se asocia con élite, se asocia con sociedad adinerada, pero la música clásica no es sino la expresión del ser humano en una determinada área del arte, y para expresarse solo necesitaron una oportunidad de ello. Y esa oportunidad que les fue brindada la aprovecharon al máximo y hoy se han conformado como una agrupación reconocida en su calidad de agrupación estudiantil como una de las mejores del país. La fundación se financia con la contribución de instituciones y particulares que aportan además de dinero instrumentos, aunque todavía se necesita más material. La música no es solo diversión, también sirve para dar confianza y generar ambición. En la Escuela Kalkeri, en el sur de la India, Resma lucha por conseguir su sueño. Esta es su historia. Suena la campana. Empieza el día en la Escuela Kalkeri Sangit, cerca de Darwad, al sur de la India. Lo primero es una hora de meditación y una oración. Manutención, alojamiento, sanidad y ropa, todo ello es gratis para los 160 alumnos de este centro fundado en 2002. Entre ellos se encuentra Resma, de 13 años. En este internado, a cada estudiante se le asigna un profesor de música con el que pasa tres horas al día, seis días a la semana. Resma odiaba ir al colegio, pero las cosas han cambiado desde que llegó a Kalkeri. Cuando cantamos, nos sentimos muy bien y no sabemos por qué. Cuando el profesor nos da clase, le seguimos y no sabemos por qué. Nos ponemos tan contentos que nos alegra cantar. Está cantando, solo tenemos que seguirle y de esta manera nos enseña. Tenemos que escuchar con atención y cantar con él. Resma y sus compañeros aprenden música vocal e instrumentos como el armonio o algunos típicos de la India, como el sitar o la tampura. Además, reciben una educación completa que incluye matemáticas, inglés, ciencias y hasta yoga. Esta escuela ha ampliado las perspectivas de muchos de estos niños. Mi sueño es ser una cantante famosa. Quiero viajar por todo el mundo y ser famosa, una cantante famosa. Si le ha gustado nuestro programa y desea volver a ver este u otros episodios, puede hacerlo en nuestra página web. Y no olvide que volvemos la próxima semana. Learning World, en asociación con WISE, una iniciativa de Qatar Foundation.